Fue reportado en la zona del kilómetro 20, ahí en la zona de La Glorieta, y le comparto lo que se dio a conocer en torno a este ataque, que recibió un hombre que iba a bordo de su automóvil, un Nissan Versa de color café, y que aparentemente lo que mencionan es que él se encontraba estacionado ahí sobre el libramiento de aeropuerto, muy cerca del cruce con la calle Gabriel Gavira, cuando fue sorprendido por sus atacantes. Entonces, su cadáver quedó dentro de su automóvil, y la información que destaca en torno a este caso es que esta víctima, que quedó precisamente dentro del vehículo, aún no ha sido identificada, a pesar de que hasta ese lugar llegaron sus familiares luego de que se enteraron de lo que ahí había ocurrido. Pero esta situación también generó un amplio despliegue policíaco, quienes, pues inicialmente, los elementos de la Policía Municipal fueron los encargados de confirmar el hecho, de acordonar el sitio, ante la llegada de los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado. Adicionalmente, y como usted lo puede observar en las imágenes, también llegaron hasta ese lugar efectivos del Ejército y elementos de la Guardia Nacional, quienes ayudaron en el abanderamiento de esta situación que generó el cierre de esa vialidad que corre paralela, es esta parte paralela al libramiento de aeropuerto. Hasta el momento, como le mencionaba, esta persona no ha sido identificada.